América, 7 de la mañana, 24 minutos, avanzamos en la mañana del día de hoy, en este día lunes, que muchas veces cuesta, pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza, ¿no? Y obviamente que la política no puede estar de lado con todo lo que está pasando porque sucede en la Argentina y estamos en un año eminentemente electoral, sin ir más lejos, ayer Corrientes ha tenido elecciones y ya es la última que va a haber antes de las PASO que están a la vuelta de la esquina. Le agradecemos mucho a José Luis Aviñones que está con nosotros, gracias por venir, José Luis, bienvenido, buen día. Muchas gracias a vos, Adrián. José Luis, usted es un político de muchos años, un referente de la Unión Cívica Radical, conoce el paño de la política, ¿cómo está viendo todo esto? ¿Cómo está viviendo esta campaña? Mirá, si uno se tiene que atener a lo que vemos, lo que sucede a nivel nacional, lógicamente que es muy poco gratificante para el sistema republicano de gobierno. Lamentablemente todo esto incide para que la ciudadanía, que ya tiene una opinión bastante acabada contra los políticos, contra la política, lo ha puesto a todo en la misma bolsa. Y quién debería dar el ejemplo, quién debería marcar el rumbo, etcétera, de este país, lamentablemente deja mucho que desear. Yo me recuerdo de la época de la Isabel Perón, era una inepta, pero se sabía dónde iba, manejada por la ultraderecha y ella era una persona de formación de ultraderecha, que todos los días teníamos que estar con el Jesús en la boca porque no sabíamos a quién lo iban a justiciar, según ellos, del bando contrario. Pero lo que sucede hoy en día aquí en la República Argentina es algo en la cual va a costar muy mucho la recuperación. ¿Ve un presidente sin rumbo? No es un rumbo, no tiene brújula, será distinto o igual. Lamentablemente los hechos que van produciéndose todos los días porque no deja un resquicio donde es atacable, pero no por efecto de la oposición, sino por los hierros que él comete en la función pública. No es posible de que un hombre que dice que es formado en la Facultad de Derecho, ayer ha sido el Día del Abogado, yo creo que a él mejor le cabe, ¿sabe qué? Que la UBA reabra la reinscripción o inscripción de nuevo para que vaya a revalidar el título él, porque lamentablemente si él dice que es profesor, mamita querida, los alumnos que van a salir de allí. ¿Y cómo ve a los tres candidatos acá, Alfaro, Mansur, Jaldo, cómo los ve en su recorrido? ¿Cómo analiza la campaña? Todos son optimistas antes de las elecciones. El veredicto final, no estoy descubriendo nada, no estoy escapando a tu pregunta. Se lo va a ver cuando después de las 18 horas del día 12 se abran las urnas, los resultados, en cuanto a si ha sido eficaz o no la tarea que ellos han desarrollado para captar el voto. Alfaro ya le apuntó al 2023 también, ¿no? Dijo, quiero ser gobernador, voy a ser el gobernador, dijo. Sí, bueno, es una afirmación de optimismo, de voluntad, de vocación, etc. No es la primera vez que se lo escucha, o por lo menos los que estamos más cercanos a él, se lo escucha permanentemente con esta prédica, pero lógicamente que hay que superar el 2021, tanto para él como para todos los candidatos que pretendan ser gobernador el día de mañana. Abinione, la pelea Manzur-Jaldo, Jaldo-Mansur, ¿nace en el origen de la denuncia de Jaldo cuando dice que busca la reelección o la elección eterna, Manzur? ¿Cree que surge de ahí esta verdadera pelea? Yo creo que hay algo más que no lo conocemos, porque para mí son dos caras de una misma moneda. O sea, la disputa de ellos, que es un tanto inexplicable, pero tenía que salir a la luz. ¿Por qué? Esto tiene un origen, y un origen venal, que es la constitución que ellos han sancionado en la época de Alperoy a su gusto y paladar. Y a las pruebas me remito. ¿Cómo es posible que tengan un presupuesto que no digo que se iguala al de la provincia, pero un presupuesto majestuoso, estoy hablando de la legislatura, y esto es producto de que el presupuesto de la legislatura no está sujeto a que, en el supuesto caso, que sea excesivo, que se extralimiten, etc., el gobernador que tiene el poder de veto no pueda vetar el mismo a los efectos de hacerle notar para qué, para que se recapacite, porque puede ser perjudicial para la salud económica, de otro tipo, de la población, etc., pero usted ve que tienen un presupuesto que más de uno, ya sea Consejo Deliberante o no, que podría envidiarle de la dilapidación o del ejercicio de la bonanza que tienen muchas veces con el resto de la provincia. Es prácticamente monstruoso los dineros que se bajan y la gente se fija en eso. Y por el otro lado, tiene un gobierno provincial en donde, en su disputa interna, ya te digo, para mí hay algo más que esto que sirvió de caballito de batalla para Jaldo de enfrentarlo a Manzú. Y marca una tendencia, ¿cómo lo vive Aveñones? Ayer la UCR ha ganado el gobernador de Corrientes, Valdés, con el 75% del voto. ¿Esto marca una tendencia para lo que pueda suceder? Puede ser un indicativo en el sentido, pero no hay que dormirse en los laureles. Esto también fue un fruto de la coalición, aquí, por ejemplo, o a nivel nacional o en Tucumán, nos llamamos Juntos por el Cambio, en donde confluyen radicales, socialistas, peronistas, peronistas bienintencionados, no los malintencionados, etcétera, como para enfrentar esta contienda. Y allí en Corrientes, también, nada más, que allí tienen un gobernador que ha revalidado sus títulos y que ha demostrado ser un buen dirigente, un buen administrador de la hacienda pública, porque la diferencia entre uno y otro, o sea, con el candidato quinerista, es abrumadora. Lógicamente, allí se canalizó la bronca, el descrédito, se canalizó todo lo que sucede en la República Argentina y lo que puede estar sucediendo también en la misma corriente, que sufre los coletazos, quizá en menor medida, incluido lo de la pandemia. ¿Ves un presidente políticamente débil o que la sombra de Cristina no lo deja crecer por la importancia que tiene como referente? Si no lo deja crecer es porque él no crece, porque es un pollerudo. Porque licianamente, lo que está demostrando hasta el día de hoy es que es un inepto. E inclusive, desde el punto de vista político, es inconcebible que este hombre salga a respaldarla a una energúmena que dice ser docente, docente en una escuela donde con su actitud y con su proliferación verbal, verborrágica, etcétera, parecería que hubiera sido una persona ideal para ser una capo, capo con K. Los capos eran los cuidadores de los campos de concentración en la época de la Alemania nazi. Y esta mujer se dirigía a los alumnos como si fuese que tuviesen un campo de concentración. No sé si el apellido, creo, no sé si será de origen alemán, no quiero herir a la colectividad alemana, pero por lo menos hace sospechar que sus raíces pueden ser por allí del nazismo, pero realmente es inconcebible. Como es inconcebible de este abogado que es abogado del presidente de la República, ese tal Dalbón, creo que se llama, que le ha dicho a uno de los fiscales que era un coimero, que era un hombre alentado y mantenido por la colectividad judía. ¿Qué corno tiene que ver la colectividad judía? Todo esto, el atentado a la AMIA, si el fiscal, ese que lleva a cabo la acción en contra del presidente, no tiene nada que ver con lo otro. Pero este hombre que nos tiene ya acostumbrados, es lo que la gente se mira, ¿qué creen que la gente no está atenta a todo lo que está sucediendo? Es lo mismo que con la pandemia. Yo he tenido que optar desesperadamente, porque tengo cinco parientes médicos en la familia, y como no llegaba la Sputnik, esta famosa Sputnik B, bueno, ya estaba prácticamente la inmunidad, a mí que no me vengan con todo ese verso, que no se va la inmunidad en seis, siete, diez años, un año, lo que fuera. Aquí nadie tiene la verdad sobre esta cuestión. No la conoce. Pero el consultado, ¿me pongo la moderna o no me pongo la moderna como segunda dosis? Y me dijeron, ponete la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, siempre va a ser mejor que no ponérsela. Pero lo que hemos visto con el manejo, con el laboratorio Pfizer, con todo esto, tenemos 110.000 muertos. Tenemos, no sé si será el récord, pero es tan elevado con otros países que si hubiésemos tenido la precaución, ellos hubieran tenido la precaución, yo no, porque no manejo ningún presupuesto de salud pública, si hubiesen tenido la precaución, si hubiesen tenido el criterio de abastecerse de vacunas a los efectos, de contrarrestar lo que se venía, porque ellos sabían lo que se venía. Si no, vayan de nuevo a la facultad de medicina. O sea, en una palabra, estamos gobernados por unos ineptos que nos han llevado a una degradación institucional y de toda índole que va a costar muy, mucho tiempo poder recuperarse. Los 110.000 muertos lo van a tener, hasta el día de hoy, lo van a tener en su haber por el resto de los días. Un padre, un amigo, un familiar de alguien cercano que ha perdido la vida por culpa de todo esto que yo le estoy señalando, en gran medida, no se van a olvidar nunca. Aviñones, gracias por haber venido. Y yo te hago una pequeña introducción, un pequeño... Aclaración. ...introito, digamos. No, aclaración, introito sobre el final. La municipalidad va a lanzar una campaña ahora de reforestación, etcétera. Recién estábamos escuchando. Bueno, pero aquí tenemos un gran problema. Hace pocos días le envié una nota al interventor de la SAT en este sentido. Han hecho pedazos, todas las veredas habido y por haber y no las reemplazan por las que tenían anteriormente. Están todas al aire. ¿Qué es lo que han hecho? Ni siquiera han tenido el tino o la precaución que con todos los hoyos que han hecho han debilitado las raíces de los árboles existentes. O sea, que vamos a estar sujetos que en cualquier momento, si aquí llueve mucho o no llueve mucho, son árboles que se van a perder en el poco tiempo. O no tienen cabeza o no se dan cuenta. Ahora se está descubriendo que con los líquidos cloacales es muy factible que sean factor de contaminación de esta famosa pandemia que vendría del Delta. O sea, Tucumán prácticamente está no sobre sobre Venecia. Aquí estamos sobre los lagos o ríos de Venecia de líquidos cloacales pero no desde ahora, desde hace muy mucho tiempo. Gracias, Aviñones. No, gracias y perdona que me haya excedido pero aquí hay que expresar las cosas como son. Eso y gracias. Ahí está y sobre todo porque ayer fue el día del árbol y recién estamos haciendo mención a este tema. La palabra es José Luis Aviñones referente a la Unión Cívica Radical aquí en los estudios de Buendía América. Avanzamos nosotros.